¡Aquí es María, blanca no vejía, pero hay veneno si te quieres enamorar! ¡Aquí es María, blanca y te cría, que se te la bebe desde el mundo que va a tratar! ¡Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. ¡Aquí es el buen suerte! ¡Aquí es María, blanca y te cría, que se te la bebe desde el mundo que va a tratar! ¡Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. ¡Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. ¡Una niña, blanca y te cría, que se te la bebe desde el mundo que va a tratar! ¡Nos vemos muy bien!